Puente de la Memoria es una muestra sobre arte y derechos humanos que es un proyecto que llevo adelante desde 1996 que empezó para el 20 aniversario del golpe con la instalación de obra de artistas en Avenida de Mayo que acompañaron la primer marcha después de la democracia que tuvo 100.000 personas. Tiene que ver con indagar acerca de las secuelas que dejó la dictadura en el cuerpo social. Hacer un puente entre generaciones para poder comunicar la experiencia de los años 70 y también un puente que en ese momento entre los sectores sociales, los organismos de derechos humanos y los artistas que en general estaban cada uno encerrado en sus ámbitos. A lo largo de todos estos años este proyecto se convirtió en la base de mi trabajo artístico con diferentes acciones en distintos lugares. Las fotos del archivo que son muy importantes se presentan como un contexto para la muestra que es como una construcción poética acerca de todo lo que nos pasó antes y después de la dictadura. Mi construcción en esta muestra tiene que ver con el río, con el mar, con el río intervenido, un video que lo presenté en 2006 en La Recoleta donde arranca desde el cordobazo con material de archivo y después rescata testimonios de víctimas del terrorismo de Estado. En estos últimos años yo incorporo textos míos que fui trabajando y escribiendo a lo largo de tantos años donde de alguna manera expreso mis sentimientos de cómo elaborar para mí y para el cuerpo social lo que nos fue pasando. se reunió en el identitivo de los índices de los índices y se reunió en el texto principal. Gracias por ver el video.